Señor Arturo Gianfranco, se le cita usted en calidad de imputado para declarar en las diligencias previas 109 derivadas del proceso penal 9-2009 que se tramita en esta sala civil y penal. Señor Arturo Gianfranco, se le imputa participación en una trama de blanqueo, del delito fiscal, comisión del delito de falsedad de cohecho, asociación ilícita y de tráfico de influencia. ¿Ya ha prestado declaración ante la policía? Sí, señor. ¿Va a prestar declaración aquí? No confirmo la declaración que he prestado ante la policía. Sí, pero va a declarar aquí. Sí, sí, como no, por supuesto. ¿Se ratifica en la declaración que he presentado ante la policía? Sí, señoría. Se le van a formular unas preguntas por las representantes del Ministerio Fiscal, por su abogado y yo también le formularé alguna pregunta. Muy bien. Buenas tardes, señoría. Me ha parecido de ir. Usted ratifica íntegramente la declaración que ha prestado ante la policía. No, 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 no. Mire, usted ha hecho referencia a la existencia de una serie de cuentas, básicamente la cuenta de Golden Chain, de Mal Business, de Roseport y otras dos compañías, al menos otras dos compañías panameñas cuyos fondos administra desde Suiza. Sí, las dos compañías panameñas, cuyo nombre no estoy seguro, son dos compañías que no tienen fondos, que únicamente se utilizaban por la compra de dos pisos en Colombia. O sea que los fondos siempre venían de Golden Chain. ¿Usted no recuerda el nombre de ninguna de estas compañías? Le puedo dar dos nombres, pero no tengo la certidura absoluta y no sé quién es una y quién es otro, porque una de estas compañías es del señor Corea y la otra es del señor Crespo. La compañía se llama, una se llama, creo yo, Michelton, M-I-C-H-E-L-T-O-N, y la segunda se llama Barker, me parece, B-A-R-K-E-R. ¿R-K? R-K-E-R. B-A-R-K-E-R. Termina en R. R, perdón.